Pero vamos a arrancar con algo que hace mil que no veo Que es Fakrux Porque vi que apareció algo Abri la boca, abri la boca para arriba Abri la boca para arriba Me rompió una muela La tana con los productos la rompió Me pareció de estar jugando un partido Uy Jajajaja 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 Esto pasa en tu otoridad de encarta amigo Ay protudo que así Jajajaja Que así Jajajaja Que así Jajajaja Jajajaja más. Así no hablás de Robert Iguan. Así no hablás de Robert Iguan. Bueno boludo, si vos querés sacar los trapitos del sol, los sacamos. Bueno boludo, pero es fácil nacer en Recoleta y tener todo desde que sos chiquito. Uno se lo intenta rebuscar, intenta, aunque parezca un remisero de mierda, por diosero, hijo de puta, intenta tener algo en la vida y hoy en día tiene esta casa gracias a lo que hizo, boludo. Y es linda la casa, pero teniendo en cuenta a los alrededores es bastante barata. Teniendo en cuenta a los alrededores. Mirate vos la cara, hijo de puta. Mirate, mirate. ¿Sabés qué? Mejor no diga nada si no sabés que te mando al frente. Te mi padre es una pendeja. ¿Querés que hablemos? Mano a mano. Te mando al frente y con todo lo que ha hecho anoche. ¡Miii! Igual de todas. ¡Miii! ¿Quién decía eso, amigo? No digas que... No, perdón Chago, me confundí. ¿Feliz? Sí, soy mi amigo. ¿Cómo no me va a poner feliz? ¿Se puede decir que yo mejoro tu vida radicalmente? Obvio. Por supuesto. ¿Se puede decir que te gusta verme caminar en p*** por la casa? No. Eso sí te gusta. Yo sé que te gusta. Yo sé que te gusta. Sé que no lo puedes decir, pero sé que te gusta. Amigo, si tenés una escultura... ¿Tendrías problemas conmigo? No, no, no. Porque si me gustara, te definiría que me guste. Amigo, el David es una estatua increíble y tiene un culo increíble y no tiene... Este tipo se está comparando con el David y está hecho mierda. ¿Tú crees que te pareces a una escultura griega? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que eres parecido? No, no llega a ver en culo a Shelao, entonces... No, no, el culo del hermano es increíble. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que ver en culo? Que el de Shelao no le llegue a ni pedo. ¿Pero estáis todos desnudos en esa casa? No, no, no. Llega un día... ¿Mi conoce alguno de los chicos que están? Y se pasean... Al costo de Harry Potter, al estudio de Harry Potter... No, no, no. Ey. Ey. Ibai debe imaginar que vivimos todos en bolas. Debe imaginar cada cosa. Y no tenían... No tenían el chip que tienen las cosas, viste, que las cosas tienen chip. Y te la fueste. ¿Qué viste a los estudios? Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Qué tiene en la cabeza al demente? Gracias, Leandro. Gracias por el sub. Yo ni... Ay, me puse incómodo. Pensé que comentábamos. Pensé que comentábamos. Pensé que comentábamos. Me puse incómodo. Me puse incómodo. ¿Te cuento lo que está haciendo? Sí. Está diciendo p*** por todos lados. No para de p***ar. Y se ríe. Dale un... Bajale los dientes. ¿Qué se le hacen a los pitos maleducados? Se le bajan los dientes. Se le pierda la boca así. De al revés. Puc. Como te hacía yo cuando te cortabas mal. Y con el anillo ese que era el cinturón. ¿Te acordás? Puc. En los dientes. Elical es renovarte. Y si no, esto que estamos haciendo ahora, que es historia... No vamos a reparar de alguna manera. Vas a recuperar... No, yo estoy llorando. Se va Alical, entra Nike. Siempre positivo. No, yo era uno con la vida, la c*** de tu madre. Me van a tirar. Me van a tirar. Me van a tirar hoy. Amigo, amigo. Terminamos de cagarle el sponsor de Alical. Hola Ori. ¿Cómo andas Reina? Te mando un beso muy grande, te quiero. Terminamos de cagarle el sponsor de Alical. Y después Marto le tira abajo a Díaz. Ay, pero... Se mencionaron la marca de elite. Siempre tenía a mano las bolas de Raúl. Desayuno, merienda o cena las bolas de Raúl. Si nada o rellenas las bolas de Raúl, te vas a chupar los dedos, tocar las bolas de Raúl y te prueba que son las más esponjosas que hay. ¿Qué ganas de meterme en la boca? Poné las bolas de Raúl arriba de la mesa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esponjosas, amigo. Entendé que no tiene sentido. ¿Entendés que te pones una bola de Raúl? A mí me dicen, me quiero poner una entera en la boca. Y yo me imagino, ¿entendés? Chupándole un huevo a un albañil, ¿entendés? O sea, lo primero que imagino es... Me estoy metiendo el huevo de un albañil en la boca. Onda con gusto a cebolla y todo. O sea, las bolas de Raúl no es una bola de fraile como pintan en realidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo aparte me reimagino a Raúl como un rerancio. ¿Querés que lo ponga de vuelta? ¡Prepárate para entrar en mi cuerpo! ¡Prepárate para entrar en mi cuerpo! ¡Prepárate para entrar en mi cuerpo! ¡Al costo de Harry Potter! Amigo, me voy a reír de vuelta. ¿Entienden que es el mejor video que veo en mi vida? Se mencionaron la marca de Elite. Siempre tenía a mano las bolas de Raúl. Desayuno, merienda o cena las bolas de Raúl. Sin nada o rellenas las bolas de Raúl, te vas a chupar los dedos, tocá las bolas de Raúl y comprobá que son las más esponjosas que hay. ¿Qué ganas de meterme en la boca una entera? Poné las bolas de Raúl arriba de la mesa. ¡Poné las bolas de Raúl! ¡Ay, te lo voy a ir! ¡Ay, te lo voy a ir! ¡Ay, te lo voy a ir! Yo aparte me reimagino a Raúl como un re rancio. ¿Qué ganas de meterme en la boca una entera? ¡Prepárate para entrar en mi cuerpo! No, no, amigo. No tiene ningún tipo de sentido ese clip. Debe ser de los mejores clips de la historia de los clips. Pero no el que me estoy riendo. Ya el de las bolas de Raúl. El coso de Harry Potter, el estudio de Harry Potter. Estaban ahí y no tenían el chip que tienen las cosas. ¿Viste? Que las cosas tienen chip. Y te las fuiste. ¿Qué viste a los estudios? ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Y yo... ¡Ay, me puse incómodo! Pensé que comentábamos, pensé que comentábamos. ¡Me puse incómodo! ¡Espectacular! Terrible, hijo de p***. Yo ya era hijo de p*** chiquito. Y también una losa de dos pisos. De arriba de todo. Estaba en la arena. Y vos no vamos a tirar a los jugadores a combate. Y éramos soldados. Éramos soldados. Que tenían que tirar, amigo. Y éramos soldados y paracaídas. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le digo, vamos a tirar acá la arena. Y caemos la arena y vamos para abajo. ¿Cómo vamos a bajar por la escalera? La losa estaba así. Había una escalerita. Que era la escalera de madera. No, más rápido por acá. Más rápido por acá, coronel. Hay que tirarse por acá. Éramos soldados. Y el chano se quería tirar, mi amigo. Gracias, Azulky. Gracias, Bolsú. Le digo, pará. Vamos a hacer una cosa. Le hice un paracaídas con una bolsita. Gracias, sí. Y los hilos, ¿viste? De ocho tiros así. Y allá se tiró. Se quebró las dos piernas. Se quebró las dos piernas. Cuando yo veo que el loco se tira, empezó a gritar, ¿viste? Como ese video. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ya como gritaba el pibito. Teníamos nueve años. Ya como gritaba. Yo bajé por la escalera. Me vine para mi casa. Ya lo dejé ahí. Bueno, estuve mal ahí. A las tres horas. Sí, la mamá de fulanito. Vino con las dos piernas quebradas. Y me quería hablar conmigo. La mamá quería hablar conmigo. Tuve que mi vieja, ¿sabes qué? Salí que te mato. No, mamá. Por favor, salí. Bueno, les conté esto. Pero él se quiso tirar de paracaídas. Y se tiró. Yo no lo empujé. Nada. Nada. No, pero él dice que vos lo obligaste. Sí, es verdad. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ay, Dios. El hijabudo. Y volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a darte?